Buenos días a todos los poetas y ciudadanos participantes en el 28 Festival Internacional de Poesía de la Habana. Para nosotros, la Asociación Cultural Misión IU Perú Internacional es un honor ser parte de esta maravillosa fiesta de la palabra en un país que es ejemplo de solidaridad, de resistencia, de heroísmo y dignidad para el mundo libre. En tal razón, me complace sobremanera presentarles a los poetas Nil Reyes Anillo de Colombia y al peruano Santiago Carrillo Samanés, a quienes hemos invitado para su participación, además de este su servidor Freddy Cueto Pino, como una muestra de gratitud y de solidaridad con la mayor de las Antillas. Hacemos votos para que cesen las políticas intervencionistas de algunos países en contra de la soberanía de los pueblos, y levantamos nuestras voces de fe y esperanza para decir que algún día arribaremos todos juntos a la civilización del amor, de la paz, de la justicia y la libertad. Los abrazamos. Buenas, para el mitin poético de La Habana, Cuba, Nil Reyes Anillo, de Colombia, participante de la Fundación Arte Sin Límites. La Maya. En esta costumbre de vuelos y engaños, ya habrá tiempo para que me cruja la memoria. La evidencia se va haciendo irreversible. Uno vive hasta balanzarse de inocencia, sin venenos mal habidos, sin íconos apilados. ¿Para qué inhalar ansiedades? ¿Dónde queda el vigor de los precipicios a los que temía? Un segmento de milos rebasará la lluvia, la madera se agujera para amedrentar el cuerpo. Más tarde, desde cualquier ventana, será tan simple fingir el mar. Son los muertos los que nos van compensando el camino. O Maya, Maya hija de la luna, apoyaste el pie sobre el cartón. Alentaste al mundo de vuelta a la edad de la melancolía, híbrida, visionaria. Recorriste la vida con tu legión de delitos y riquezas. Caminante de premoniciones, reposaste en ti desvelos y cielos empobrecidos. Un retorno que siempre te desalienta. ¿Qué sumiso fueron tus abismos en tus desembarcos dóciles? Y es que el infinito como aliciente te marginó del amor en la tierra. Sin temor a la penumbra te encontraste por fin indefinida, con tu propio ser que te simplifica. La mandrágora tomó revancha detrás de tus ojos, cenagosos desbordantes. Allí están todos tus muertos, intermitentes al alcance de tu mano. En tu propio espejo, como un talismán, la clepsidra astuta falsifica el tiempo de los desvalidos. Los desterrados bostezan quimeras. El mismo embudo que los alinea los desarraiga de sus pálpitos y virtudes. Amanecen con un espectro habitual, prójimo aislado entre espacios de asperezas. Somos impostores destinados a la solemnidad. Asoma el recién parido debajo de tu brazo. Fecundaste a tu propio intruso. Canta, canta maya, que los transeuntes retardan su desdicha con monedas de gratitud. Ellos hibernan de indiferencia con una sepultura diminuta en su pecho. Ya no somos dueños de nuestra calidez. La semilla parece clarividente en medio de los escombros. Sembraste árboles frondosos en tierras de antiguas desolaciones. Edificaste en la lejanía tu reino, tu propio reino de hormigas aturdidas con la miel de tus frutos podridos. Déjate ir. Maya, aún no se desprende de su escenario, cosas y memorias. Suéltate, déjate ir. Cae desesperadamente perturba tus pedazos de ternura. Se suele estar abatido entre los recuerdos. La virtud muere entre las cosas que ya conoces. La llaga es materia ligera. Suplica por miedo, recobra soledades. Te fecundaron lazos, evidencias, trinos de momentos, un sorbo, una perspicacia de la resignación. La comisión del tiempo te fue dada para afinar tu semblante todos los días entre la pereza y lo palpable. Déjate ir, o será preciso vivir sin entender. Soy el licenciado en educación Santiago Carrillo Samanés y voy a dedicar el poema El color de las voces, cuya autora es la poetisa Maruja Silva Cameron, Chaclacayo, Lima, Perú. Y dice así. De mi mundo secreto, febril y delirante, donde juega lo cierto con la imaginación, un pequeño misterio. Tengo para contarte. Mientras hablas, yo veo el color de tu voz. Cuando tu pensamiento se transforma en sonido, me sucede esta extraña, pero grata ilusión. Tus palabras se tiñen, y al tocar mis oídos, llegan hasta mis ojos en nítido color. Me envuelve un luminoso arco iris hablado, universo de voces giran a mi alrededor. Colores que ya existen, colores inventados, y voy calladamente viviendo esta emoción. Hay voces fulgurantes, telúricas, astrales, cristalitos al viento o gotitas de sol. Las hay oscuras, frías, opacas o triviales, acarician o arañan, me dan paz o temor. Y las voces amadas, de sedosa textura, tienen cuerpo, presencia, fragancia y sabor. Son el indescriptible color de la ternura, y brilla en mis sentidos el matiz del amor. Si pintas mi paisaje con tu voz, algún día, hazlo de tonos claros, ponle luz de canción. Dale la pincelada genial de una sonrisa, y yo haré un poema al color de tu voz. Voy a dedicar el poema en homenaje a César Vallejo, cuyo autor es el poeta Freddy Cueto Pino. Chosica, Lima, Perú. Dice así, silencio viento, silencio. César Abraham Vallejo Mendoza ha nacido a su eternidad. César es el verso claro oscuro más florido de la existencia. Es su rojo latido más sonoro, y su abierto grito más rebelde. Es la voz que camina valiente a través de las fronteras de todas las edades. Látigo para asesinos predadores, y balsámico pan para las mayorías pobres. Es la palabra nunca antes pronunciada, sembrando pétreas esperanzas en el verde vientre de la esperanza misma. Es el dolor que le sufre al sufrimiento. Ante sus palabras, los futuros esconden sus años, y los sonidos desnudan para él sus misterios. César llegó desde el otro lado, con su carga de versos taladores de justicia. Mientras la noche es ataúd de los vivos, él es la tumba de la muerte. ¿Es un poeta? No, César es todos los poetas juntos, los que fueron, los que son, los que venderán. Ojalá que nos pueda agradar este número. Creo que el país nos ha planteado enormes desafíos, y desde la poesía, desde la música, también tenemos que, o la oportunidad de ejercer aportes. Este es un tema al que he titulado El Loco, y dice así... Porque soy el verso que canta heridas y rima llantos, me llaman el loco de la guitarra triste. Caminando voy a saltos, sobre montañas de muertos, de mirar valiente. No traigo diversión en mis alforjas. ¿Cómo podría, si veo caer a mis hermanos cada día? ¿Cómo caen del árbol las hojas? Mis cantos traen las agonías y tristezas de pueblos olvidados y esclavos, por eso voy por calles y plazas, sortando a los vientos mis versos libertarios. Vengo desde lejanas distancias a desemascarar criminales, gobiernos y acómplices, dirigencias que callan abusos mientras tienen sus bolsillos llenos, pero también, pero también al amor le canta mi canción. Fuente única de toda verdadera revolución, si no amara yo al oprimido con lealtad, ¿cómo podría buscar afanoso su libertad? El amor une, jamás divide, las diferencias solo hacen diferente al mediocre, colocando a uno frente al otro siempre, jamás al costado y esto duele. Estoy aquí porque los amo y porque amándolos es a Dios mismo a quien amo y aunque algunos quieren matarme y matar también mi canción, nunca, nunca, nunca dejaré de amarles porque en ustedes está toda mi razón. Nuestra dignidad erradica en que todos somos hijos de Dios, aún el más pobre. Desde que descubrí esta verdad me convencí para siempre que ningún hijo de Dios puede ni debe vivir sometido a ningún yugo, por eso voy aclarando conciencias y a nadie le a un yugo, que calle ya la cómplice canción, y vuelen por doquier los nuevos versos que hacen temblar el poder, porque llegan ya los días de la gran liberación. Yo no soy cantor, ni canto porque tengo voz, yo canto porque mi guitarra también tiene corazón. En la pampa inmensa, por el polvoriento camino, oirán mi cantar valiente, denunciando todo lo poderido. Yo cantaré hasta el día mismo en el que muera, y moriré cantando solamente verdades verdaderas. Las canciones me nacen en las venas, la música me viene de la ala mar. Yo canto con la sangre, porque yo mismo soy melodía y canción. Ya la voz se me muera en la garganta, pero eso nada importa, yo seguiré cantando mientras haya alguien que me oiga. Cuando llegue el día, en que mi voz se apague, se apagará también, la vida mía. Se callará también, para siempre, mi guitarra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchos abrazos. Como tiene que ser, un pueblo representa su arte, su cultura, la guitarra, que siempre acompaña a nuestro canal, y a quien le solicitamos que nos pueda acompañar en esta parte para ir cerrando esta jornada. Él viene un análisis, un currículum vitae social, él es presidente de la Casa Cultura y Memoria de Tocica, es presidente de la Revolución Cultural Misión AIMU, Perú Internacional, es miembro fundador del Gremio de Escritores del Perú, es exrepresentante del Instituto Cultural de la Universidad Nacional del Río Guzmán Ibai, en la Cazuta, desde el 2007 al 2016, entre otras actuaciones más, que dice mucho, sí, de la calidad de persona y artista que es. Aquí le invitamos, por favor, que nos pueda debitar de una de las piezas musicales más para darle el realce a nuestra cultura de la Comisión de Comunidades. Un fuerte aplauso, por favor. Si nuestras comunidades andino-amazónicas están olvidadas, imagínense cómo serán de las otras entidades que también comparten este planeta con nosotros. Para despedirme quiero agradecer mi presencia aquí, obedece a una gentil invitación del señor Elvis Atao, le auguro muchísimos éxitos a esta mesa de honor, que yo identifico como una mesa de trabajo. Creo que con el aporte de cada uno de ustedes, los sueños podrán hacerse posibles. Este es un tema que con el permiso de ustedes voy a rendir un homenaje que, en mi opinión, es el más noble, el más servicial de los seres. En estos tiempos de barbarie humana en contra de la naturaleza, donde el oro vale más que la vida, donde se asesina con total desparpajo, aires, bosques y aguas. Permítame cantarle a mi hermano el árbol. Los pájaros presintieron que la tarde de aquel día llegaría la muerte al monte. Crepitando se defendían contra el acero y el fuego, mientras los humos partían a envenenar nuestros cielos. Calleó la sucia lluvia de frente, sobre la tierra ya desnuda. Allí comenzó la fuga de flora y fauna inocentes. Mañana será otro día. Heridos glaciares y montes, lagunas, mares, ríos y corazones. Solo nos trajeron males, las ambiciones de esos asesinos invasores. Mañana será otro día. Mañana será otro día. Vamos a rezarle al monte. Que nos traiga otro día. Que nos traiga otro limpio aguacero. Y volverán a cantar los ríos. Y volverán a llenarse las lagunas. Mañana será otro día. Las esperanzas vencerán al miedo. Y traerán futuro a los niños. Y volverán a soñar las flores. Y volverán la vida a la vida. Y volverán a cantar los niños. ¡Vamos! Gracias! Gracias por ver el video.